Mariano, hola Javier, buenas tardes. Bueno, qué susto en Palermo, Javier, esta madrugada con un chico baleado de 18 años. Sí, poco después de las 7 de la tarde, 7.03, ingresó el llamado al 911 a propósito justamente de estas escenas que se estaban viviendo en el boliche Input, aquí en el barrio porteño de Palermo. Estamos a dos cuadras nada más de este lugar. La primera cámara que llegó fue la de A24, también cronista de Radio La Red, que estamos también cerca. Y así estaba el joven herido. 17 años, una joven que también estaba auxiliándolo, esperando la ambulancia, que llegara la ambulancia que habían llamado. El SAME llegó rápidamente después de ocurrido este hecho. Ahí ven cuando llega la doctora. Dos vainas encontradas allí en el lugar. Una herida que cuando fue revisado en el hospital Argerich, este joven que fue trasladado, perdón, al hospital Fernández, los médicos vieron como un sedal, producto de un disparo de arma de fuego. Después dijeron que no, que fue un boliche, que fue un golpe de puño o con una botella y demás. El sedal es un... cuando la bala atraviesa o obviamente deja una marca del impacto, el agujero, directamente. Ahora, cuando la bala rosa, ya sea justamente un cuerpo, un cráneo en este caso, deja como especie, como si fuera un corte que hacen hoy los peluqueros muchas veces en los costados del cabello. ¿Vieron que dejan como una raya? Bueno, una cosa parecida a esa. Con una herida, obviamente diferente. Acá en este caso es una herida como consecuencia de ello. Bueno, esto es lo que está investigando la policía. Cuatro personas escaparon en un Toyota Etios, tres hombres y una mujer. Ese automóvil apareció cerca de la Villa Zabaleta, la Villa 21. Automóvil abandonado en el lugar donde se hicieron además también las pericias. Exactamente. Está en el móvil Marcelo Padovani que está trabajando en el boliche en cuestión para obtener más detalles. Hola Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola Mariano, buenas tardes. Hola Javi, equipo, audiencia a esta hora de la tarde. Estamos acá como bien decís, Juan B. Justo, 1658. Juan B. Justo, 1658. Ustedes van a ver dos nombres distintos. Que dice Domingo, La Fresa. Bueno, esa fue la fiesta de anoche, Mariano. Ajá. Pero el boliche se llama Input. Acá está, ¿ves? Le pido a Nico, 1658 Juan B. Justo. Bueno, todo fue afuera. Por lo tanto, el boliche no sufrió ninguna consecuencia. En principio, esta mañana, Mariano, cuando veíamos... Sí, mientras Nico te está mostrando aquí, el agente del móvil, te está mostrando cómo quedó la vereda todavía. Porque acá estuvo la policía haciendo pericias también, ¿eh? Así que, como decía Javi, hubo disparos. Finalmente, lo que está confirmado es que hubo disparos, ¿no? En la tarde estaba en duda también esto del disparo que le había arrosado la cabeza. Bueno, en definitiva, este chico de 17 años está internado en el Hospital Fernández. Está con custodia. Estuvimos allí durante toda la tarde, Mariano. Ahora nos vinimos para aquí para mostrar a esta hora cómo estaba la situación acá. Porque la luz es parecida a la que había esta mañana. Cerca de las 7 de la mañana veíamos a nuestro compañero Fabián Rubino con Marcelo Moreno mostrando lo que pasaba acá, ¿no? Con el chico en la vereda Javi y lo extraño de los compañeros, de los amigos de este pibe que está internado allí en el Hospital Fernández, que no querían hablar, que no querían dar la cara, que echaban la cámara, ¿no? Algo raro pasaba y eso nos daba algún indicio. Bueno, finalmente después le encuentran a este chico droga, ¿no? Sí. O estupefacientes en la campera allí en el hospital. Sí, tenía cuatro envoltorios. Así que, bueno, aquí estamos, terminó la pericia. Cuatro envoltorios, tres de color rosa. Cuatro envoltorios, exactamente. Y la policía lo que sostiene es que se trata de la droga Tusi, que es una droga, digamos... Alucinógena. Sí, alucinógena, sintética, una mezcla de cocaína con otras sustancias, MDMA y también ketamina, que es de muy alto impacto y además también de una, en este caso, una proyección alucinógena, como decía Adrián, muy, muy grande. Y también una sustancia parecida a la pasta base, dentro de una bolsita de más de un billete de mil pesos, doblado y con marihuana dentro de su interior. Quiere decir que alrededor de este caso está el sello del tema del narcotráfico, ¿no? Sí, sí. Digo, no es un hecho de un robo seguido de una balacera. No. Acá puede haber algún tipo de ajuste de cuentas del narcotráfico, ¿no? Sí, sí, tal cual. Esa es la posibilidad. Dentro de lo que se está especulando, la posibilidad de que el tema dealer, ¿eh? Marce, ¿y vas a agregar algo? Sí, no, les quería decir lo primero que pensamos todos cuando empezamos a ver las imágenes, Javi, Mariano, es que esto había sido una pelea adentro del boliche, que después se había peleado afuera, que esto terminó en balazos, pero no, como dicen ustedes, después en el transcurso de la mañana nos fuimos enterando, aparece, Javi, el etios blanco, ¿no? Un auto etios blanco allí en la villa o en el barrio Zabaleta, ¿no? Sí. Que lo fueron siguiendo, que lo abandonaron allí, estuvimos también a la mañana y haciendo perisas allí también la policía científica. Y, bueno, nos queda por confirmar el tema de que habría en el transcurso de la tarde aquí, y en nuestros programas hermanos en el transcurso de la tarde decían que estaban detrás del rastro de dos personas. Habrá que ver si esto se confirma en los próximos minutos, digo que a punto de ser detenidas o ya detenidas, ¿no? Pero todavía es un dato a confirmar. Mirá, Marce, vamos a agregar un detalle más que es importante. Cuando al joven se lo traslada al hospital, al hospital Fernández, la policía lo que hace es, bueno, buscar la documentación del joven, le revisan todo, le vacían todos los bolsillos por una cuestión de protocolo también. Y empiezan a encontrar elementos, más allá del dinero, mirá el dinero, ¿sí? Esto es baja de denominación ya prácticamente, ¿eh? Billetes de mil pesos, de dos mil y demás, ¿eh? Obviamente no hay más de veinte pesos, cincuenta pesos y demás, porque las dosis cuestan por arriba de los mil. Algunos miles, inclusive en algunos casos. Encontraron esto, además de billetes, una llave, una especie de llave en este caso, un encendedor. Acá están las bolsitas, ¿ven? Una de color blanquecina amarilla, casi amarillenta, puede ser pasta base. Esto es lo que están tratando de determinar. Y acá, esto es la droga rosa, la que se la conoce como droga rosa. Ahora la de Emily. La de Emily. Emily, exactamente, el caso de Emily. La droga rosa que tiene, bueno, un poderío, después vamos a contar, además. Tussi. Tussi, exacto. Y este es, esta es la marihuana. Encontraron en un billete doblado, este billete estaba doblado y apretadito, ¿eh? Esto es lo que habían encontrado dentro. Bueno, y estos son los cementos para picar y también para, de alguna manera, servir. Es decir, el muchacho era dealer. El muchacho baleado era dealer, entonces. No se sabe si era dealer o servía para alguien para entrar pequeñas cantidades a los boliches. Porque si son detectados, obviamente pierden una carga importante. Ellos muchas veces entran y salen, entran y salen. Dependerá también el tipo de movimiento que tiene. ¿Por qué te pregunto si era dealer? Porque es mucha plata para un chico joven eso. No, no te creas. No, sí. Ahí tenés un fajo. Ese fajo tiene 30 mil pesos. Este es producto de la venta. No, no, no había mucho dinero. Bueno, pero había mucho dinero. Acá puede ser 8 mil pesos, 10 mil pesos. No, acá casi 4 mil pesos. Bueno, ¿cuánto piensan que sale un trago en un boliche? 15, 20 lucas, más o menos. Tanto no sale. Sí, 10 mil pesos sale un trago en un boliche. Batería más. 12 mil, 13 mil. Sí, sí, un vaso, un porrón de cerveza en un lugar sale 7 mil, 8 mil en un boliche. Lo único que pregunto, Javier Bosque y Mariano, ustedes que saben muchísimo de esto. Al estar, vemos, no sé si lo blanco es cocaína, pero lo rosa es tu sí. Al estar separado en tres bolsas, ¿eso no es un indicio que no es para consumo personal? Sí, totalmente, sí, claro. Esto no es consumo personal, señores. Por supuesto. Esto, acá tenés un dealer. Acá tenés un dealer. ¿Por qué? Por más que esté herido, que haya salvado su vida. ¿Por qué alguien, pero no, que es penado la pregunta. ¿Y por qué alguien que consumiría tendría dividida la droga en distintos paquetes? Porque la vende. Ah, entonces no es para consumo, es para venta. No, pero eso, con consumo personal, termina muerto en cinco minutos. Esto es la vende, esto es un dealer. Acá tenés un lido de narcotráfico. Pero chicos, a ver, ahí tienen, miren abajo, abajo donde está el graf. Sacate un segundito el graf. No, y acá, pero, una cosa que nos dice... Ahí, miren lo que tienen, al lado del encendedor. Sí, una pala. Eso es para picar y dosificar. No, y aparte otra cosa que también me estaban contando, ya que hacían preguntas sobre el dinero, muchas de las ventas me contaban investigadores que se dan por billeteras virtuales. Claro, muchas veces sí. O sea que no tenés que tener, digamos, el efectivo, por así decirlo. Por eso te digo que para mí no es mucha plata esto. No, no, no. Y es dinero de baja denominación a pesar de que sean mil pesos, de mil pesos. Muchas veces, a ver, los dealers, lo conocemos todos porque hacemos informes y demás. Los dealers no se manejan con una gran cantidad. Es decir, por ejemplo, las fiestas, las raves, cuando se ven las pastillas, el que vende no es uno solo, son varios. Y no van en grandes cantidades. Porque si le incauta la cantidad, esos son miles y miles y miles de pesos. Claro. Si le incauta, por ejemplo, 30 pastillas. Claro, y hay que tener en cuenta, como el consumo personal no está penado en Argentina, o por lo menos a partir de un fallo histórico, por algunos chicos que fueron detenidos en Rosario en su momento, no se punibiliza a la persona que utiliza droga para uso personal. Exacto. Entonces, se escudan en eso y tienen pocas cantidades en su poder. Acá lo que están investigando, obviamente, a este joven como víctima, pero también están haciendo una investigación por la ley de 23737. Bayo Arriola, creo que es. Sí, 23737, que es la ley de drogas. Sí. Los dos motivos, ¿sí? Y además están investigando al autor material de por lo menos dos disparos, porque hay dos vainas al ubicarse en el lugar. Cuando va la policía hacia el lugar, va con un llamado, con un llamado. El 911 indicando que había un joven herido de bala. Cuando llega la policía, se topa con este joven así, llega la ambulancia del SAME también, casi de inmediato, lo asisten en el lugar, lo llevan al hospital Fernández. Los médicos que lo ven dijeron que era un sedal, eso que veían ustedes. Ahora van a ver ustedes lo que pasó hace ya varios años con Aldo Rico. Aldo Rico llegaba a su casa con su esposa cuando le cruzan un auto. Cuando le cruzan el auto, se bajan delincuentes. Él saca su arma y desde adentro de la camioneta, en realidad él iba en la camioneta, le disparan los delincuentes. Los delincuentes le contestan y miren lo que le dejaron en la cabeza, que se salvó de milagro. Esa raya negra que tiene arriba de la oreja, eso se denomina sedal, porque la bala rosa el cráneo. Claro, le hace una canaleta. Exactamente. Hace como una canaleta. Tal cual, en algunos casos lo que ocurre al momento del disparo es que impacta, por decirlo brutamente, impacta de costado y la bala sigue su curso. Si fuera de frente, ingresa o rompe el cráneo. Es un milagro. A ver, el creciente dijo, este chico nació de nuevo, ¿no? Exactamente, tal cual. Por eso, más allá de toda esta situación, dos disparos, por lo menos dos vainas servidas había en el lugar. La policía encontró, además, diseminadas en la vereda, tanto del acceso al boliche como a la vuelta sobre Gorriti, varias bolsitas con similares características a esta. Algunas estaban vacías y otras estaban con contenido, que van a investigar y están investigando. Este joven tiene 17 años. Y como decían ustedes, exactamente, a ver, hay plata de baja denominación, hay bolsitas con droga, estufas de asientes, y además hay elementos para dosificarlas y no hay mucho que pensar. A ver, yo no recuerdo otro caso en un barrio tan emblemático como es Palermo, un barrio de salida, un barrio gastronómico, que tenga que ver con un ataque con origen narco. Yo no recuerdo, hasta acá, no sé vos, que manejás sistemas policiales. Evidentemente dirimían un conflicto o un ajuste de cuenta, pero en pleno Palermo Hollywood. Sí, ha habido ataques entre sí, disputas, sobre todo en la zona de distintos barrios de emergencia, a ver, Villas, Villas, donde también se disputaban. Zabaleta, 1114, disputas del territorio. Déjenme agregarles un dato que me pasa gente con conocimiento de la noche porteña. Ese boliche en cuestión tiene una importancia, si se tiene en cuenta, para todo lo que es la caos y la venta de estupefacientes, que es una fiesta domingo a última hora que por lo general convoca gente que ya viene, entre comillas, de gira, que viene saliendo el sábado, desde el sábado a la noche, para que se entienda, sábado a la noche, domingo a la tarde, de vuelta, hay eventos de música electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, y recién al final de la noche, ya llegando la madrugada, como para continuarla, este tipo de eventos. ¿Y por qué te digo que es, si bien me explican, es, digamos, atractivo para la venta de estupefacientes? ¿Por qué es muy difícil estar dos horas, tres, perdón, dos días, tres días, sin consumir ningún tipo de sustancia? Yo no sé ustedes, pero más de 24 horas sin dormir caigo rendido del sueño. No, totalmente. Y te digo, ahí vamos a ir con Marcelo Padovani otra vez, pero ahí lo voy a preguntar a Adrián, respecto de TUSI y en Estados Unidos. Este boliche había sido clausurado, ¿saben por qué? Por venta de alcohol a menores. Le levantaron la clausura el miércoles de la semana pasada. Hoy otra vez está clausurado por este motivo, ¿no? Por la investigación a propósito de si ingresaban menores o no a los boliches. Marcelo. Sí, bueno, estamos atentos a lo que pueda pasar acá, Javi. A ver, a ver si viene... Porque, digamos, la investigación continúa, ¿no? Tendría que venir a inspeccionar a alguien de manera ocular, por lo menos, a preguntar. Tengo entendido que ya se llevaron las imágenes de estas cámaras. Acá va a estar todo, Javi, ¿eh? Porque apunta directa... Esta cámara es la que está, digamos, más cerca de Gorriti. Es, aparentemente, la que va a tener todas las imágenes, ¿eh? Porque está directamente apuntando a donde ocurrió el incidente, que es acá. Si vos trazás una línea recta, es acá, exactamente... No, pero, Marcelo... Acá donde estaba sentado el chico y donde se lo llevó la ambulancia. ¿Sabés qué contaba la policía extraoficialmente? Que había un operador de las cámaras de seguridad que estaba viendo una pelea en la parte externa, justamente, del boliche. O sea, vieron eso, dieron aviso al comando, o sea, desde el comando le daban aviso a la comisaría de la zona, que es la comisaría 14A. Ahora, empiezan a concurrir los patrulleros, inmediatamente ingresa un llamado a 911, alertando de los disparos y de un joven herido. Casi fue simultáneo. Pero lo que me decían que se vio a través de las cámaras de la ciudad, de la policía de la ciudad, es que quien dispara ingresa, se lo ve con el arma en mano ingresando al boliche, o por lo menos a la entrada del boliche. Por eso, cuando llega la policía, llega con cautela por la posibilidad de un hombre armado. Al bajarse del patrullero, los policías, obviamente, mano en arma, se bajan para tratar de determinar qué era lo que había pasado y si había efectivamente un hombre armado, hasta que les dicen que se escaparon en un etio color blanco. Claro. El etio fue encontrado entonces en la Villa Zabaleta, pero evidentemente debe haber tenido un dominio trucho, ¿no? Un dominio apócrifo, ¿no? En principio no tiene pedido de captura ese auto, no tenía pedido de captura, a propósito de algunos detalles. Lo que sí se está tratando de identificar, porque el auto está radicado en Isidro Casanova. Ajá. Los tres hombres y la mujer, jóvenes seguramente, se bajaron allí en la zona de Zabaleta, que está más al sur, sería, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Allí sobre la avenida Iriarte, al 3900, que es donde apareció. Pero miren toda la alteración que hubo en la mañana de hoy, ¿eh? A la salida en Boliche un día lunes. No, pero aparte, a ver, ¿podemos estar hablando de un milagro realmente, de lo que pasó aquí en Barriermos Hollywood? Y en principio sí. Porque digo, que haya una disputa por drogas, por más que sea entre gente de Lampa o gente vinculada al negocio del narcotráfico, podría haber matado a un inocente acá. Sí. Acá, a ver, una balacera en un boliche. Digo, lo bueno es que la policía actuó rápido, que el SAME actuó rápido, que no hay consecuencias, pero ahora es la justicia la que tiene que investigar a este muchachito que es víctima, porque obviamente fue víctima de una balacera, pero evidentemente tenía alguna situación o algún negocio extraño que motivó esto. Digo, la científica está trabajando y todas las fuerzas de la ciudad están trabajando porque esto ocurre en un barrio muy sofisticado como Barriermos Hollywood. Sí, por eso te decía que la agencia gubernamental de control lo había clausurado, le levantaron la clausura el miércoles pasado porque correspondía y ahora otra vez está clausurado. Ahora te vamos a preguntar, Adrián, respecto de la TUCI, la droga, que es muy potente. Marcelo, ¿está la faja de clausura ahí en el boliche ya? No, 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 por eso nos llamaba la atención. Lo que pasa es que, a ver, si la pelea fue afuera, el boliche no tendría mucho que ver, ¿no? Con esto, una cosita, Javi, que vos hablabas recién de la operación y, mirá, ahí están las cámaras, el móvil te está mostrando las cámaras que están exactamente en la esquina de, no sé si las ven, ¿las pueden ver? Sí, tenemos ponchado, ¿no? Ahí, la cámara de Gorriti y Juan B. Justo. Hay un montón de cámaras ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como un manojo de cámaras. Sí, tal cual. Así que ahí seguramente vieron limpita la imagen, ¿eh? Porque donde estamos nosotros hasta acá, que estamos justo en la puerta, se ve limpito. Claro, el operador entonces estaba viendo la pelea en vivo, digamos, o esto, el incidente en vivo. Sí, estaba viendo corridas en vivo. Que estaba pasando y así entonces... Ah, bueno. Bueno, ahí, son esas cámaras, ¿eh? Son esas cámaras que son como cinco cámaras. Sí, tal cual. Según puedo ver desde acá. Con un tomo también. Preguntabas, faja de clausura no vemos, Javi, ¿eh? No, no, a ver, le pido a Nico, mostremos, Nico, a ver. Si puedo mostrar la... No, no, está la persiana negra metálica cerrada. Sí. Y tiene un sticker, pero no es de... no tiene nada que ver con ninguna agencia gubernamental, ¿eh? Lo que se va a tratar de determinar si este joven, la víctima, estaba dentro del boliche. Sí. Porque al ser menor de edad no puede estar. ¿Se entiende? Claro, tal cual. Entonces eso lo determinará a la posteriori a través de las cámaras de seguridad, el informe policial, bueno, todo lo que venga en base a esto. Adrián, la droga TUSI, obviamente Estados Unidos ha golpeado, en la Argentina está ya desde hace algunos años también. Sí, de hecho yo estaba desorientado al ver el graf, porque decían TUSI, ¿qué es TUSI? Después me di cuenta que se referían a CHU-C, o sea, como se pronuncia en inglés, 2-C, que es una droga que actualmente se consigue en las calles, ¿no?, en el circuito ilegal, con toda la variedad de drogas que hay en los Estados Unidos, encabezada por el fentanilo y la silacina, que es la famosa droga zombie, que es una droga de uso veterinario. En este caso, el CHU-C o TUSI, bueno, viene, en Estados Unidos se consume, o se trae desde Europa donde es legal, porque fue sintetizada como una droga para uso psicoterapéutico. Pero la verdad es que el uso práctico es un alucinógeno muy potente que se usa sobre todo en el circuito rave, ¿no? Las fiestas electrónicas. Las fiestas electrónicas. Bueno, con una particularidad que se da. Cuando uno analiza, y me lo han contado especialistas, incluso lo hemos tratado en este canal, cómo está compuesto el CHU-CB en Estados Unidos, ve que la versión argentina dista de tener los mismos elementos. ¿A qué es lo que voy? Es de muchísima peor calidad. Por eso las autoridades remarcan tanto en alertar sobre este tipo de estupefacientes, porque realmente es peligroso para la salud, pero muy peligroso. O sea, puede causar la muerte a una persona. Y no, como te dicen, por una cuestión vinculada a la sobredosis, sino directamente que en dosis mínimas es muy letal. A ver, en el caso de Emily, que acá lo hemos hablado largo y tendido, la cocaína rosa, o el tuxi, o como se llame, es lo que aparentemente le provocó a ella un estado realmente de euforia muy grande. De alucinaciones. El imputado o el procesado se defendió diciendo que tuvo como un ataque psicótico, sin embargo quedó procesado por un delito. Y está procesado con tobillera, está. Pero digo, quiso demostrar como que había tenido y que se había tirado sola. Evidentemente después las pericias fueron demostrando que en realidad fue como forzada a tirarse. Por lo menos en esta etapa preliminar. Una de las hipótesis que se maneja también, a ver, fue una cuestión de territorio, por esto del ataque narco. Podés decir esto de Palermo, de hoy. De Palermo, de Palermo, sí, sí, por supuesto. El tema de Palermo fue un ataque como consecuencia de dominio de territorio, una pelea entre dealers, entre consumidores, pero acá va más allá, volvemos al comienzo, va más allá de un consumidor, con la cantidad que tenía entre sus ropas. A ver, en el hospital lo que hizo la policía cuando lo revisa, se llamó dos testigos y les dijo, vamos a revisar a este señor que acaba de caer herido, esto es lo que encontramos en su ropa, empezaron a sacar una por una todas las cosas que te hemos mostrado, para que quede asentado que lo tenía entre sus pertenencias. Elementos de corte, elementos de dosificación, como veían ustedes, la cuchara, cucharón, que a algunos le dicen también y demás, y para picar. ¿Qué va a pasar con este joven? Por un lado, que se recupere lo primero. Segundo, va a tener que también responder ante la justicia y sí, por supuesto. Además, se abre una causa por la ley de drogas, además se sabe que le hayan disparado. Veremos si tiene o no antecedentes también, la situación de los amigos que estaban allí en el lugar, todo en principio indica que ocurrió afuera del boliche, pero lo que se está tratando de investigar es si todo comenzó dentro del boliche. Claro, está claro. Terminó, de esta manera, afuera del local bailable. Una droga que, por supuesto, como todas, el resto, está prohibida, pero es una de las que más circula en el ambiente nocturno. La más buscada, una de las más buscadas, y una de las más caras también. A mí lo que me impacta, más allá de si esto se trata de una guerra de narcos o por territorio y demás, es todas las horas que le ha llevado a la policía la pericia. Ahí vemos a la científica a trabajar. Digo, han estado muchas horas tratando de recabar datos y de hacer toda la planimetría habitual. Tal cual. Y además, mirá dónde terminan ellos, de allí de Palermo, de acá de Palermo, Juan Bejusto y Gorriti. Para aquellos que no conocen cuál es Gorriti, es una vez que uno viene en dirección hacia la avenida del Libertador, por ejemplo, Santa Fe, viniendo del centro, cruzás Córdoba, la segunda cuadra es Gorriti. Que cuando pasás por debajo del túnel del tren, el puente del tren en realidad, ahí está Gorriti. Y esta es la zona que te estamos marcando, ¿ves? Este es en el lugar. Y después, obviamente, el automóvil que circuló por toda la ciudad, se fue hasta Iriarte al 3900, ahí en el barrio Zabaleta, en la Villa Zabaleta. Mirá toda la distancia que hizo. ¿Ven? Ahí apareció en un playón, abandonado, que obviamente la policía lo que hizo es perimetrar la zona, buscar huellas dactilares allí en el lugar también, para tratar de determinar quiénes fueron, primero, los que conducían el vehículo, y segundo, determinar cuál fue el autor de los disparos. Fíjense cómo en una situación, en una villa de emergencia, o en un barrio de emergencia, cómo la utilizan como aguantadero, ¿no? Porque, fíjate vos, en plena capital federal, ¿dónde van a enfriar un vehículo que acaba de cometer un delito, que se utilizó para cometer un delito, si no es en ese lugar, ¿no? Algunos sostienen que, bueno, que es un lugar común, muchas veces cuando roban vehículos, la policía también lo sabe, roban algún vehículo, lo dejan estacionado, para ver si tiene o no tiene el rastreador satelital, en caso contrario, lo empiezan a desarmar, o lo vendan, o lo llevan, o lo derivan a otro lugar, o le cambian los papeles al auto, y en otras ocasiones, bueno, hay gente que también estaciona ahí en el lugar, que también vive, lamentablemente, tiene que vivir con muchos delincuentes también ahí en la zona. Pero digo, miren la distancia, ¿no? De un lado hacia el otro. El auto estaba registrado en Isidro Casanova. Ellos lo dejan en la sabaleta. Muchas veces es verdad también que dejan el automóvil en un lugar y escapan para distraer, porque saben que van a ser perseguidos. Pueden haber tomado un taxi, otro automóvil, o alguien que los haya ido a buscar también a estos delincuentes, ¿no? Seguramente va a tener huellas ese auto. Sí, sí, sí. Es muy probable que tenga huellas. Sí, 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 hay para determinar, ¿no? Pero ojo que la noche porteña, del Gran Buenos Aires también, está brava, ¿eh? En algunos lugares está brava y a veces la policía no da abasto, y a veces son menores. Sí, sí, sí. A veces también son menores los que se agarran a trompadas, a fierrazos, bueno, con todo lo que tienen. Muchas veces ocurre en distintos boliches de la ciudad de Buenos Aires, no con esta violencia inusitada de que alguien saque un arma y dispare. Hay una versión también que todo comenzó con una pelea, una disputa, y el que tenía el arma lo golpea con la culata del arma. Lo golpea tan fuertemente que se le cae el cargador al piso, a la vereda, y otro que estaba junto con el agresor le devuelve el cargador y vuelve a cargar. Y ahí es cuando después se producen los disparos, ¿eh? Habremos qué es lo que investiga la justicia y la policía también a propósito de esto, ¿no? No es el primer hecho que hemos visto, con características de violencia, pero hacía mucho que verdaderamente no veíamos unos disparos a la salida de un boliche. Exactamente. A ver, imágenes que muchas veces a lo mejor atribuimos a la zona de Rosario, ¿no? Que también está emprendiendo una delicada y efectiva lucha contra las gavillas estas que se pelean por el territorio de la droga. Pero, a ver, la droga está presente en todas las grandes urbes. Digo, el negocio del narcotráfico está... El tema es que se animen a portar un arma en un barrio tan concurrido como Palermo, tan comercial, tan gastronómico, tan de la movida nocturna. Comienza a encender una luz amarilla en las autoridades. Sí, totalmente. No, comienza a decir, pará, pará un poquito. Se animaron a venir con la guerra narco acá, a la puerta de un boliche en Palermo Hollywood. Tal cual. Y ¿sabés qué? Muchas veces, y esto es una realidad, a veces cuando hay menores, jóvenes, la policía no es que no actúa, sino que se muestra presente en el lugar. Y muchas veces las peleas que empiezan entre jóvenes terminan uniéndose para combatir a la policía. Claro. Entonces muchas veces ocurre esto también, ¿eh? A la salida de los boliches. Por eso a veces la presencia policial es discreta o es a una cuadra o vigilando con las mismas cámaras de seguridad que tienen allí en la zona. Por eso también el accionar. Ahora veremos qué ocurre en los próximos días, porque este boliche de Gonzalo sigue... En principio, en principio, seguiría funcionando. Sí, yo te estoy justo, yo estaba hablando con las autoridades de la Agencia Gubernamental de Control para tener el detalle de cómo sigue la causa del expediente y cómo sigue la situación acá de Input. Lo que me contaban es que en las próximas horas se puede conocer un nuevo ribete en la causa, un nuevo giro, con la posible vinculación a una barra de fútbol. Exacto. Dicen que el boliche está vinculado a una barra de fútbol, ¿no? No el boliche per se, sino una de las personas que trabaja asiduamente ahí. Estamos chequeando y ultimando detalles a ver si lo podemos terminar de contar para dar más precisiones. Bueno, bueno, ahí está. Alguien al que le acabo de escribir que sabe todo esto, porque lo combate permanentemente, me dice, ¿saben cuánto cuesta la dosis de TUSI? El gramo. ¿Cuánto? TUSI. Entre 40 y 50 mil pesos. ¡Epa! Cada gramo, cada dosis. Más cara que en Estados Unidos, que cuesta 10 dólares, o sea, 10 mil pesos. Mirá vos. Esto es lo que... Tenemos inflación en dólares, quería aclarar. Por ahí le ponen impuestos también. Por eso. Por eso. Digo, para que tengan en cuenta qué tipo de negocio es el narcotráfico, ¿no? Y cuánta gente mata y que no les importa. Entre 40 mil y 50 mil pesos el gramo de TUSI se vende en la noche porteña del gramo de Los Aires.